Por más que el tiempo corre de mi alma la sonrisa Nunca matará los sentimientos Y la voz del corazón que me dice simplemente Que haga caso a lo que siento Por más que el cielo anuncie que nos llegan buenos tiempos No voy a ponerle fin al cuento Porque puede suceder que la vida traiga un sueño Cuando soplen otros vientos El sueño que más quiero, el que yo más deseo El que me traiga una ilusión Y no es de arrepentirme, no puedo confundirme Si escucho siempre al corazón Cada día un sueño nuevo traerá Y abrir otra puerta en tu camino Solo hay que mirar un poco más allá Te llevaré a soñar conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Por más que el cielo anuncie que nos llegan buenos tiempos No voy a ponerle fin al cuento No voy a ponerle fin al cuento Porque puede suceder que la vida traiga un sueño Cuando soplen otros vientos El sueño que más quiero, el que yo más deseo El que me traiga una ilusión Y no es de arrepentirme, no puedo confundirme Si escucho siempre al corazón Cada día un sueño nuevo traerá Cada día un sueño nuevo traerá Y abrir otra puerta en tu camino Solo hay que mirar un poco más allá Te llevaré a soñar conmigo Cada día un sueño nuevo traerá Y abrir otra puerta en tu camino Solo hay que mirar un poco más allá Te llevaré a soñar conmigo